Hola y bienvenido. En la programación, para controlar el flujo de un programa, tenemos algo que se conoce como estructuras de control. Las estructuras de control nos permiten modificar el flujo de ejecución para saber si tenemos que hacer una cosa u otra. Imagínate, en mi plataforma yo ahora estoy identificado con el perfil administrado del curso de desarrollo web. Y aquí aparece mi información de perfil, aparece una barra con más información de las herramientas que utilizo en mi plataforma. Y si pulso en cerrar sesión, verás que la navegación cambia. ¿Por qué cambia? Porque cuando está identificado el usuario, le muestra su perfil y cuando no está identificado, le muestra un formulario para que pueda entrar o para que se pueda registrar. Esto se lleva a cabo con una estructura de control, con un IF, THEN, ELSE. Es decir, si una condición se cumple, entonces haz una cosa y en otro caso haz otra cosa. Si el usuario está identificado, entonces muestra su foto de perfil con la información, en otro caso muestra un formulario para que pueda iniciar sesión o se pueda registrar. Tenemos varias estructuras de control y de distintos tipos, secuenciales, iterativas y de control avanzadas. Nosotros vamos a ver secuenciales e iterativas y verás que son realmente sencillas de entender cuando las tratamos a través de ejemplos. Pero al igual que tenemos el formulario de inicio de sesión con el perfil, podríamos hacerlo con un usuario que quiere comprar un curso. El usuario entra a la plataforma, si compra un curso, se lo asignamos a su cuenta, si no lo compra, no se lo asignamos. Todo es así y en la programación las estructuras de control son clave para poder hacer lo que necesitemos en cada caso y poder controlar toda la lógica de los sitios que estemos desarrollando, de los sitios o de los scripts que tengamos que desarrollar. En nuestro caso nosotros vamos a empezar con las condicionales, que son las que puedes ver aquí. Esto que ves en verde son comentarios en programación, tanto en PHP como en JavaScript. Un comentario en PHP, un comentario de línea, se hace así, se ponen estas dos barras y se escribe el texto que quieras. Esto no es código que se va a ejecutar como código PHP, ya que simplemente es un comentario. Y es súper interesante que escribas comentarios siempre que vayas a hacer una cosa. Por ejemplo, si vas a definir una lógica para que un usuario pueda registrarse en tu sitio, lo suyo sería que a la lógica de ese trozo de código le pusieras el comentario, el usuario puede registrarse en la plataforma. Y bueno, documentar todo lo que vayas haciendo porque hay un problema, que tú ahora mismo estás programando alguna cosa como desarrollador y a lo mejor tienes que volver de aquí a un mes o de aquí a dos meses y en ese momento no te acuerdas absolutamente de nada de lo que habías hecho. Eso te lo digo por experiencia. Yo soy una persona que comento mucho mi código, me gusta documentarlo todo porque cuando vuelvo después me cuesta mucho menos entender lo que había hecho y te recomiendo a ti que lo hagas. Así que esta sería una forma de hacer comentarios. Podríamos hacer un comentario, en este caso simplemente en línea, o podríamos hacer un comentario con muchas líneas. Lo escribiríamos así. Y aquí podríamos poner lo que quisiéramos y otra línea, y otra línea, y todo esto serían simplemente comentarios. Y en JavaScript podríamos hacer exactamente lo mismo. Podríamos hacer esto, una línea, otra línea y otra línea. ¿Bien? Así que ya sabemos también cómo añadir comentarios a nuestro código. Ya he comentado que vamos a tratar las estructuras de control condicionales tanto con PHP como con JavaScript y vamos a tratar las mismas en los dos casos, IF, ELSE, ELSEIF, SWITCH. Y vamos a cubrirlas para que no te quede ninguna duda. Aquí tienes la documentación de PHP con estructuras de control tanto condicionales como iterativas. Después veremos las iterativas, que son las que vienen a ser los bucles, los conocidos como bucles. Antes de esto, hoy es el día siguiente de cuando he empezado a grabar el curso. Y yo tengo el servidor apagado ahora porque ayer cerré el programa. Para volver a abrir el programa, simplemente pulsaría en el elefante que tengo aquí abajo y le diría que quiero lanzar los servidores. Al igual que cuando los quiero parar, pulsaría en parar. Cuando quiero lanzarlos, le digo que los quiero lanzar. Y esto automáticamente va a volver a abrir MAMP para que pueda volver a trabajar en los proyectos en los que me encontraba trabajando ayer. Pulsamos aquí y aquí tengo el primer proyecto, que está completamente vacío. Lo cogería ahí y lo cogería también aquí, pero en este caso tendríamos que ir al index2.php si recordamos que sería este archivo de aquí. Este para el código JavaScript y este de aquí para el código PHP. Vamos a escribir una variable y le voy a llamar nombre y voy a poner Israel. Vamos a utilizar el condicional if, la estructura de control if. Fíjate que simplemente tenemos que escribir if y abrimos paréntesis. Yo te recomiendo que dejes espacio entre el if y los paréntesis porque luego queda un código mucho más fácil de leer. En este caso voy a decir si nombre es igual a Israel. Y en ese caso, fíjate que vuelvo a dejar otro espacio. Estas son buenas prácticas de programación lo que te estoy explicando. Los espacios, los espacios, los espacios, la tabulación, la indentación, todo esto son buenas prácticas. Y es importante que las mantengas porque si no las mantienes, tu código va a ser difícil de leer y llega un momento en el que prácticamente nadie quiere trabajar contigo. Odio trabajar con gente que no es organizada y que no sabe separar una variable de un símbolo de asignación, donde un operador de asignación. O sea, son cosas muy básicas que todos deberíamos hacer y espero que tú las hagas como te las estoy explicando porque así es como las hacemos prácticamente todos. En este caso, si nombre es igual a Israel, fíjate que utilizamos el operador de triple comparación, vamos a decir, eco, el nombre es Israel. Vamos a volver al navegador, vamos a actualizar y fíjate que ya aparece aquí el nombre es Israel. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas leer bien. Y aquí abajo ya está bien. Ok. Por lo tanto, esta condición se está cumpliendo. Esta estructura de control, que es un condicional, se cumple y nos muestra aquí este valor. Si quisiéramos, ya que sabemos que nombre es Israel, en lugar de hacer esto, podríamos mostrar aquí directamente la variable. Y esto lo podríamos hacer reemplazando este string, el nombre, abrimos llaves, cerramos llaves y dentro ponemos la variable, en este caso nombre. Esto se permite en el lenguaje de programación PHP y nos permite directamente dentro de un string mostrar el valor de una variable. Si actualizamos, fíjate que nada cambia. No es lo mismo hacer eso que hacer esto. En este caso, fíjate que sí que aparece, pero ahora apunte el caso que en lugar de utilizar las comillas dobles, utilizamos las comillas simples. Si actualizamos, ahora nos dice que el nombre es nombre. Por lo tanto, si utilizamos las comillas dobles, lo podemos hacer sin ningún problema y se va a mostrar correctamente, pero yo te recomiendo además que utilices las llaves para poder separar un poco más el valor de la variable, en este caso la variable. Bien, así que ya sabemos que este sería un condicional if, pero imagínate que en lugar de Israel, pongo Israel Parra. Ya actualizo. Aparece una pantalla en blanco. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer un else, en este caso. Y en el else diría eco, el nombre no es Israel Parra. Es, y aquí haríamos la impresión de la variable. Por lo tanto, si el nombre no coincide en el primer if, nos vamos a ir a un else y este else se va a ejecutar siempre que no se ejecute este de aquí. Vamos a guardar y veamos el resultado. Y fíjate que nos dice el nombre no es Israel Parra, es Israel. Así que ha entrado aquí, ha revisado si el valor de la variable nombre es Israel Parra, se ha dado cuenta de que no es Israel Parra porque es Israel, y ha hecho un else, significa en otro caso, y nos ha dicho aquí el mensaje que nosotros le hemos puesto. Ahora imagínate que en lugar de un else, quisiéramos hacer un else if. Sería un, en otro caso, con otra condición. else if, y aquí pondríamos nombre es igual a Israel. Este se va a ejecutar antes que este, ¿bien? Porque tiene otra condición. La condición es que ahora nombre no es igual a Israel Parra, sino si es igual a Israel. Y aquí diríamos, eco, el nombre, si es Israel. Guardamos, actualizamos, y fíjate que ahora nos dice el nombre si es Israel. Así que no ha entrado aquí porque no es Israel Parra, pero como sí que es Israel, ha entrado aquí y no se ha ejecutado el último bloque. En este caso, el else, que es el que se va a ejecutar. Si yo aquí le pusiera Israel P, y actualizo, se volvería a ir a la última sección, al último bloque. Esto es así de sencillo, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Es para comprobar casuísticas en nuestro código y saber si una condición se cumple. Si una condición se cumple, hacemos una cosa. No haremos un eco de un texto, de un string, sino que haremos cosas más complejas más adelante. Pero para empezar, esto está bien. El bloque else if lo puedes repetir tantas veces como quieras. Si yo quisiera, podría poner aquí el shift, y lo podría poner tantas veces como quisiera. Te recomiendo que escribas tu código de esta forma. If, espacio, condición, espacio, llave. Cerramos llave, espacio, else if, espacio, condición, espacio, llave. Cerramos llave, espacio, else if, espacio, condición, espacio, llave. Y así sucesivamente. Por cada bloque que quieras hacer, te recomiendo que lo escribas de la forma que yo te estoy explicando. Porque queda un código mucho más limpio y mucho más fácil de leer que no si lo tenemos así todo completamente pegado. Que al final queda hasta feo. Queda hasta feo. Así que te recomiendo que lo hagas así. Bien, ya hemos hecho el primero. Y si quisiéramos pasar esto a JavaScript, ¿cómo lo haríamos? Pues vamos a copiar el código y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. En lugar de nombre, vamos a decir que var nombre es igual a Israel. Ahora vamos a comprobar if nombre es igual a Israel Parra. Entonces vamos a hacer un document.write. El nombre es... Y aquí no tenemos la posibilidad de hacer lo que estábamos haciendo, sino que aquí tendríamos que concatenar ese valor. ¿Cómo lo concatenamos? Utilizando el operador más. Que significa que si yo hago esto, el nombre es nombre, el resultado va a ser el mismo que teníamos aquí. Pero antes vamos a terminar todo lo que estábamos haciendo aquí. If nombre es igual a nombre, entonces... If nombre es igual a Israel Parra, entonces... Hacemos aquí un document.write. Y ponemos el nombre si es Israel. Y aquí vamos a hacer un else. Y vamos a hacer lo mismo. Document.write. Y concatenamos con la variable nombre. De esta forma. Fíjate que aquí me aparece un error. Esto que ves aquí con un subrayado rojo que pone punto y coma expected, espera un punto y coma, es un error porque estamos utilizando else if todo junto. Y en JavaScript tenemos que poner un espacio. Else espacio if. Pero en PHP también tenemos la posibilidad de hacerlo. Porque existe tanto el else if junto como el else if separado. Bien. Así que este código, si lo hemos hecho bien, debería funcionar sin ningún tipo de problema. Vamos a guardarlo. Vamos al navegador. Actualizamos. Y nos dice el nombre no es Israel Parra, es Israel. Y si actualizamos aquí, tenemos exactamente el mismo resultado. Si nosotros ahora le ponemos aquí Israel y le ponemos una P en mayúscula, vamos a guardar ambos archivos. Y actualizamos. Nos dirá el nombre si es Israel y el nombre si es Israel. Así que la forma de escribir el código en un caso o en otro es la misma. La única diferencia es que para concatenar en este caso una variable con PHP podemos utilizar esta sintaxis. Alternativamente también podemos utilizar en lugar del símbolo más el punto y decir nombre. Esto sería el equivalente a utilizar el más en JavaScript. En JavaScript podemos utilizar el más para sumar y también para concatenar. Cuando estamos en una cadena no nos va a sumar sino que nos va a concatenar el valor. Y en PHP el más es un operador aritmético y no lo podemos utilizar para concatenar, sino que en este caso tenemos que utilizar el punto. Por lo tanto, si yo quito de aquí el nombre y lo concateno de esta forma y guardo, el resultado con PHP debería ser exactamente el mismo. Y puedes ver que no ha cambiado. Y aquí puedes ver que sigue siendo exactamente el mismo. Por lo tanto, ya tenemos cubierto el bloque if, else, else if, tanto con PHP como con JavaScript. Ahora vamos a eliminar todo esto. Vamos a eliminar todo esto. Y vamos a ver un ejemplo de una estructura de control condicional utilizando el bloque switch. El bloque switch tiene una sintaxis muy sencilla. Si venimos a la documentación, directamente podemos sacar ejemplos. Podemos venir aquí a la sección switch y aquí nos dirá que esto que estamos haciendo sería el equivalente a hacer un switch de este tipo. I es igual a 0, entonces mostramos un valor. I es igual a 1, hacemos otra cosa. Con un bloque switch haríamos switch case 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 y si es 0, mostramos este string, si es 1, mostramos este y si es 2, mostramos este. Vamos a copiar el ejemplo. Vamos a definir aquí, por ejemplo, la variable i y la vamos a poner en 0. I no me lo ha copiado. Lo voy a copiar a ver si... Ahora sí. Y fíjate, esto sería como hacer un if de otra forma. Al final es lo mismo, es para comprobar cosas. Lo que pasa es que cuando tienes muchos casos, lo mejor es, en lugar de hacer un if y hacerlo gigante con muchos bloques, es el shift, es mejor hacerlo con un switch porque queda un código mucho más fácil de leer. Además, existen soluciones en la programación mediante los patrones de diseño que nos permiten solucionar muchos problemas cotidianos. Pero estos ya son temas más avanzados que ahora mismo no tienen que ver. Pero tenlo en cuenta. En este caso haríamos un switch de la variable i. En el caso de que sea 0, haríamos un echo i es igual a 0. En el caso de que sea 1, haríamos un echo i es igual a 1. Y en el caso de que sea 2, echo i es igual a 2. Fíjate que después de cada case y de cada echo hay una palabra que pone break. Esto significa que va a evitar que se siga ejecutando el resto del código. Así, si entra en esta sentencia porque i es 0, va a parar aquí y no va a seguir la ejecución. Es importante hacerlo. Además, tenemos también otro caso que sería el default. En el default podríamos hacer echo i es igual a... Y aquí pondríamos concatenando el valor de i. Y aquí podríamos poner si quisiéramos un break. Y finalizaríamos en este caso la estructura. Importante fijarse en el default, ya que se va a ejecutar únicamente cuando ningún otro bloque se haya ejecutado. Si no, si i no es 0, ni es 1, ni es 2, se va a ejecutar este de aquí. Vamos a volver a nuestra aplicación. Vamos a actualizar y nos dice i es igual a 0. Si ponemos un 2, por ejemplo, al valor de la variable i y actualizamos, nos dirá que i es igual a 2. Si ponemos un 5 y actualizamos, nos dirá que i es igual a 5. Fíjate que no tenemos aquí ninguna variable, ningún eco que ponga i es igual a 5. Lo que ha pasado es que ha entrado aquí, ha entrado en el default. Si nosotros quitamos este default y actualizamos el navegador, se queda una pantalla vacía porque no tiene ninguna condición que se cumpla. No hay ninguna condición aquí dentro que se cumpla. Ahora sí, porque es la condición por defecto la que ha hecho que pueda entrar aquí, ya que ninguna de las anteriores se ha cumplido. Bien, pues así de sencillo sería utilizar un bloque switch. Switch, le pasamos la variable. Fíjate que en la documentación, en este caso de PHP, ya aparece el if con un espacio, espacio, el shift, espacio... Y todo esto está escrito así, en la forma en la que yo escribo el código y en la que yo te recomiendo a ti, porque es la mejor forma de hacerlo, la más legible. Aquí además, si quisiéramos, podríamos utilizar llaves de esta forma y aquí cerraríamos la llave. También funcionaría perfectamente. Puedes utilizar una sintaxis, una forma de escribir tu código u otra. Esta es la que nos ofrece la documentación de PHP y es completamente funcional. ¿Cómo podríamos pasar esto a JavaScript? Pues vamos a copiar este trocito de código y lo vamos a poner aquí. Vamos a decir que la variable i es igual a 5 y vamos a hacer un switch de i, en este caso con el valor 0, y haremos un document.write. Vamos a copiar todo esto de aquí, ahora es igual a 1, vamos a poner que es igual a 2, y aquí vamos a poner que es igual a i. Concatenamos. Vamos a guardar el documento, vamos a actualizar y nos dice que i es igual a 5. Vamos a poner un 1, vamos a actualizar y nos dice que i es igual a 1. Por lo tanto, puedes ver que el código prácticamente es igual. En lugar de hacer un echo, hacemos un document.write. En lugar de definir una variable $variable, la definimos con var, espacio, nombre de la variable, y el resto es exactamente igual. Case, de la variable que estemos revisando, hacemos un brick, hacemos un brick, hacemos un brick, y hacemos un brick utilizando una cláusula default. Estas son las estructuras de control condicionales que nos van a ayudar a comprobar lo que puede suceder en nuestra aplicación y son las que tú vas a utilizar más. Después tenemos también la estructura de control iterativa condicional que es do while, que hace una cosa mientras una condición se cumpla. Pero esto lo vamos a meter dentro de las estructuras de control iterativas que vamos a ver en el próximo vídeo. Espero que te haya quedado clara esta sección, es súper importante, y si no es así, te invito a que la vuelvas a revisar porque es clave para aprender a escribir lógica de programación. Un saludo.